El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Ahorita en el corte comercial Aquella vez que Diviana fue al estudio Y Meli Es que Meli tenía unas cosas muy divertidas Yo me encanta He perdido esa chispa Con el pasar de los años La chispa está ahí Y quiero verla esta noche Por favor, que estamos de aniversario Pero Meli le dice Diviana, me encantan tus canciones Pero la que más me gusta Es una, no me acuerdo cuál fue Y entonces Diviana le dice Melisa, tú y tú Ya vas a empezar Eso lo cantaba su archienemiga Bueno, Liz la merenguera Que para entonces eran archienemigas Y Melisa solamente dijo De esa risa que solamente ella puede soltar Y hacer que todo quede como en Es un catalizador, ¿no? Del momento Ay, Dios mío, bueno Ya han pasado los años Por eso digo que estoy mucho más asentada Mentira, mentira Hay cosas que no cambian Ah, no, bueno Pero sí Yo creo que eso sí Un poquito Ya enfrento menos a los entrevistados ¿Verdad? Gerald Pero yo te he visto por ahí En ciertas planas En algunas No, pero muy inmerecidas Algunas cosas en las que meten a Meli Debo decir de verdad Hoy en nuestro aniversario Que Meli es un ser humano Extraordinario No necesariamente por trabajar con alguien Tú tienes que convertirte en amigo No, eso lo hace la afinidad Los valores Eso lo hace la empatía No un ambiente laboral Yo a Meli la quiero Y la adoro Y son años de amistad Y bueno Conozco tu personalidad Que es única Que es divertida Que es auténtica A Meli si le caes bien Le caes bien Y si le caes mal Te lo juro que no va a intentar Tener una postura para agradarte Esa es ella Entonces eso no le gusta A todo el mundo La franqueza puede ser incómoda Y creo que te ha hecho ganar Algunos cuantos enemigos Algunos cuantos visibles Y con Sí, visibles mediáticamente Y bueno Yo creo que A veces la gente utiliza eso Para hacer daño Sin medir las consecuencias Somos humanos, ¿no? Pero muy merecidos Algunos comentarios Y otros De esos que te dicen Que te aman Y te adoren Y que eres luz Y maravillosa Celebro que los recibas Porque creo que De eso va la personalidad De Melisa Eso es lo que eres ¡Bella, Dios mío! Bueno, yo tengo muchas cosas buenas Que decir de ti Y siempre Siempre lo digo Cada vez que me hacen Una entrevista Cada vez que tengo La oportunidad De mencionar Porque como bien decías Porque uno trabaja juntos No necesariamente Tienes que compaginar No necesariamente Tienes que irse Más allá de lo laboral Enviar un mensaje Estar en el cumpleaños Yo creo que Eso es importante Y eso solamente Lo da una persona Que tenga tus mismos valores Y principios La educación Porque la educación Viene de casa Pero en fin Hablando de eso Siempre también Me preguntan Cómo es mi relación Con las ex compañeras De sábado en la noche Siempre lo digo Siempre lo planteo Pero necesariamente Mi relación con ellas O la no relación Con ellas Tiene que ser la misma Que tienes tú con ellas Entonces queríamos saber Cómo estás Con las ex sábado en la noche Pues la verdad que Las sigo a veces Por las redes sociales O coincidimos Y celebro todo lo bueno Que les pasa Cada una en una etapa Distinta de su vida Si nos cruzamos por allí Cosa que Es rarísimo Pero en verdad No ha pasado Más nunca las vi Luego del programa Imagino que Que nos saludamos Como individuos Civilizados Y gente que somos Pero no voy a mentir No voy a decir Que hay un vínculo Estrecho de amistad Porque no lo hay Y eso creo que Se da por las coincidencias Que no existen Más allá de que Bueno Seamos comunicadoras sociales Pero Esa afinidad En lo personal Sinceramente No existe Pero no tengo Nada malo que decir Por el contrario Cuando veo en las redes Que algo bueno les pasa O sus avances profesionales O personales Enhorabuena Lo celebro Porque lo que uno quiere Para esos individuos Para esos seres humanos Que se te van cruzando En el camino Al final Es que les vaya bien Bueno la verdad Que yo quiero Que le vaya bien A todo el mundo Incluyéndonos Incluyéndonos De la que le he entrevistado Que Ese también Ese también No vale Que le vaya bien A todo el mundo Imagínense que todos Seamos felices El mundo sería mucho mejor Todo el mundo riéndose Necesitando Ayudando Hablando de la risa De Melisa Yo quiero contar esto Meli Si me dejas A ver A ver Todo empezó Un anécdota Esto es una anécdota 15 años atrás Cuando estábamos Imaginando Cómo iba a ser Este programa Un programa Que en principio No iba a ser Solamente de farándula Nosotros intentamos Sentar allí A políticos A cocineros A deportistas Pero la gente Tengo que confesarlo Nos estigmatizó Desde el día uno Vieron el primer programa Y dijeron Esto es farándula Entonces costó Mucho Pero si la política No viene a nosotros Nosotros Íbamos a ir a ella Y por aquel tiempo Había una contienda Electoral De alcaldías Y nosotros Teníamos Una candidata Perfecta Melisa Y su risa Ese era el eslogan De aquella campaña Para la alcaldía De Chacau El municipio Donde estamos ahorita Lo cómico Es que Meli De verdad En el marco De aquella fantasía Que mucho distaba De ser una intención Verdadera Se fue por el municipio A hacer campaña Y las promesas Eran una cosa Descabellada Yo prometo Los chacahuenses Se lo creían Los chacahuenses Lo creyeron Iban detrás de mí Me daban besos Tienes mi voto Melisa Cada sábado Recibíamos Cartitas Y llamadas Yo quiero votar Por Melisa No sé cómo hacerlo Porque no lo veo En los cartones electorales Y nosotros Bueno Tuvo un rap Seguía buscando Tuvo una canción ¿Te acuerdas? O sea Un jingle Promocional Aquello era Y los candidatos De Chacao Preocupados Porque la mía Melisa y su risa Bueno Rankeando Y al final Meli Desfraudaste un poco A los chacahuenses Pero bueno Zapatero Pero aquí sigo Ahora me fui Para el municipio Baruta Vamos a intentarlo Por allá A ver qué pasa Ay vale Bueno yo creo que también Hay otros episodios Que hay que mencionar Por ejemplo Voy a poner a Rocío En una situación comprometedora De todos los productores ¿Cuál fue tu favorito? Este que está aquí Ve mi amor Pasa Que quiero que te vean Ven para que te vean Ven 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 Este Por eso dicen Que los últimos Serán los primeros Este es mi favorito No pero tuvimos Muy buenos productores También Creo que todos En su momento Hicieron un aporte Creativo Importante Para Sábado En la noche Así que Bueno Tengo Tengo mis favoritos Mi favorito Siempre es el que está En tiempo presente Tú mi amor Ay dale Yo como no quiero Quedar mal con ninguno Digo que Mi productora favorita Fue Rocío Ah bueno Ahí sí que Ahí te lo digo Meli Disculpa Yo porque no puedo decir No a mí misma Pero tú sí Me toca a mí Me toca a mí Mi airecito Fresco Sí Fui yo Y que sí ¿Cuál es el problema Con eso? No este De verdad que tuvimos Maravillosos Durante toda este Durante toda esta temporada Yo he seguido Yo creo que vamos ya Por lo Pasados los 10 No si contamos Entre productores Y asistentes De producción Son bastante Ajá Ahora La pregunta Actual De este momento Extrañas la televisión Extrañas volver Extrañas esto Tertuliar en cámara Bueno En mi día a día Yo no lo extraño Cuando estoy aquí Hablando contigo La paso también Que digo Que sabrosa es la televisión Y que chévere Se siente esto De estar comunicando Y robándole un ratito A la gente Que se queda allí Y hace una pausa En sus actividades Para verte Y escucharte La verdad es que Dicen por ahí Que mente ocupada No extraña a nadie Y yo me la paso Muy ocupada Porque como ya tú sabes Meli Que eres una gran Trabajadora Y una gran emprendedora Yo también me he dedicado A emprender A construir un proyecto Una marca Así que bueno Tengo mi tiempo Muy ocupado en eso Sin embargo Esta es una pasión Que se queda allí Con uno No extraño El diarismo El día a día Ya me desacostumbré Pero siempre Voy a sentir Un amor especial Por la posibilidad De utilizar Una ventana Como esta Y transmitir Un mensaje Aunque sea Entretener Aunque sea Recordar cosas Como estamos haciendo Esta noche Me dijeron por allí Que venías con un podcast Dime si es cierto ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? Sí, por allí Ven un proyecto Precisamente Porque bueno No quiero Terminar de Desvincularme De mi profesión Ya he hecho una pausa Bastante larga Así que ¿Cuántos años de pausa? Wow, yo creo que son como Cinco Meli ya ¿Será? O cuatro años Uy, qué mala soy En matemáticas Pero por ahí Cinco, cinco Como desde el 2017 ¿Cierto? Sí Y parece mentira Porque yo siento que Hasta ayer estaba Donde Gabriel Hacedor Gabriel Betancur Que merece Que lo nombremos Esta noche Y que lo saludemos Que me dejó así de bonita Y a Melisa también Pero además Tiene doce años Maquillándonos Yo siento que Era ayer Que estaba metida En su casa Un sábado Para que me dejara Linda para el programa Pero sí Son, ya nos vamos Son ya alrededor De cinco años Y creo que es el momento De volver a comunicar Con cualquier pretexto Y por eso es que Vamos a hacer un podcast Que es un dibujo libre Para que hablemos De tantos temas Como nos provoquen Sin censura Y sin prejuicios Ya luego te contaré más Cuando esté así Redondito y listo ¿Para cuándo esperamos Ese podcast? Prontito Falta nada ¿Dónde lo vamos A poder ver? En redes sociales Por supuesto Por allí les voy a dejar Toda la información En el canal de YouTube Porque a estas alturas De la vida Uno siendo YouTuber Me parece mentira Pero para allá vamos Entonces Arroba soy Rosy Viguera Es mi Instagram Por allí soy bastante Más activa que en Twitter Que prácticamente ya Ni publico nada Por allí les voy a dar Todas las coordenadas En el momento justo Dios mediante Sí, muy prontito ¿Cuál crees tú Ya para finalizar? Bueno mentira Dos preguntas más ¿Da chance? Déjame Nailu Vale Déjanos ¿Pero por qué esto? Déjanos O sea que teníamos Cinco años sin vernos Déjanos Sin vernos en una pantalla No mentira No mentira He venido para acabar Hay que engañarlos Sí, tenemos cinco años sin vernos Cinco años menos No le digas nada ¿Cuál crees tú Que es el carácter Diferenciador De sábado en la noche Que ha hecho Que se mantenga Durante tanto tiempo Al aire Como un programa De espectáculos Digo De farándula Tú sabes que Eso que estás diciendo Es importante Porque Llegar a la meta No es lo más difícil Sino mantenerse Eso siempre lo hemos escuchado Y solamente quienes Hemos procurado Mantener un proyecto En el tiempo Entendemos Lo profundo De esa premisa Y lo certero ¿No? 15 años al aire Gústele a quien No le guste Significa Que la credibilidad Del público Está ahí Yo creo que la credibilidad Es el secreto De sábado en la noche Ciertamente Es un programa De entretenimiento Donde hay chisme Donde hay farándula Y cotilleo Y hay ciertas características Que son inherentes A esa fuente No obstante El criterio La responsabilidad Con la cual Cada quien Lo asume Hace la diferencia Y yo creo Que aún Los detractores Porque cuando estás En el guaguancó De la farándula Vamos a estar claros Tú no pretendes Que todo el mundo Te quiera Los detractores Son parte del juego Es más bienvenido Sean Y los fans Doblemente bienvenidos Pero hasta los detractores Saben Que cuando algo se dice En sábado en la noche Hay que prestar atención Porque allí hay periodismo Allí hay veracidad Y hay investigación Y para mí Eso ha hecho la diferencia Esa es la razón Por la que yo Ahora Bueno que no estoy allí sentada Haciendo el programa contigo Estoy desde mi casa viéndolo Bueno de tu casa viéndolo Y aquí ¿Aceptaste esta entrevista? Claro ¿Y tú crees que me iba a perder la torta? ¿Dónde está la torta? A mí me dijeron que es de 15 pisos Una por año Ya te vamos a traer tu pedacito Por favor Búsquennos ¿Qué pasó? Que acabo de decir Que eres el mejor productor del mundo Mejor que Popi Mejor que Joaquín Riviera ¿Dónde está mi torta? Yo creo que hay que despedir Esta entrevista con un tono jocoso No sé qué opinas tú ¿Vamos a un canal? Entonces va No Algo mucho Algo mucho peor Te voy a mandar A despedir La entrevista Cantando el jingle De sábado en la noche Para ver si lo recuerdas Ah no Me encanta Porque yo tengo una voz Ustedes no lo saben Pero es un talento oculto Que yo he guardado muy bien Sí es verdad Tú tienes buena voz Dile la verdad Que yo la quiero mucho Gracias Melissa Sí canto lindo Pero se me oye mal Sí se me oye mal No, no, no Ustedes me van a decir Digan aquí abajo Si se le oye mal Pero Meli No sé si te acuerdas Que ese jingle Son como tres o cuatro mujeres Cantando al unísono Y sería muy mezquino De tu parte Sería muy mezquino Ya va Antes que termines Tú te acuerdas Que a mí Quién compuso ese jingle O quién lo canta Porque a mí me preguntan Cada vez que me ven Quiénes son los autores Y la verdad Desconozco O no recuerdo Pero pueden escribirle A Chicho Amigos de Chicho Conocidos de Chicho Ustedes saben quién es Chicho Bueno Chicho ha sido el responsable Por años De todas las preventas De Globovisión De cada jingle De cada programa De Globovisión Y este era un señor Ay no recuerdo el nombre Y voy a pecar Por olvidadiza Pero que se encargó De musicalizar la pantalla Durante años Un genio Bueno Él hizo esta canción Que hasta el sol de hoy Todavía es contagiosa Y Meli No me vas a dejar Cantándola sola Para mí Ha sido un lujo Un lujo compartir Con ustedes Con este equipo lindo Que hoy viene A mi casa Que es Lemo Que también Es familia Y reencontrarme Con Sábado en la noche Y les auguro Cuadra gastronómica Cuadra gastronómica De los palos grandes Aquí estamos De lunes a lunes Siempre trabajando Para ustedes Les auguro Y les deseo Muchos años más Incluso los domingos Meli Así que mañana Te levantas Te tomas tu sopita Porque seguro Hoy hay pachanga Y de golpe de tarde Te vienes para acá Para Lemo Que hacemos la octavita De este cumpleaños Y esto dice Meli Pero tienen que ser así todos Uno Y no sé cómo va a sonar esto Porque yo no canto Y tengo gripe Dale Mira Meli Se perdió Se perdió Yo también tengo cero uno Pero dice El mejor día La mejor hora El mejor momento Tengo gripe Cualquier cosa puede pasar ¡Aplausos, chicos! ¡Vale! Es así Un poco por aplaudir Gracias, gracias por esta entrevista La pasé fabulosa Deberías venir un día al estudio Debería Pero si me vas a poner a cantar Si no, no voy A veces me salió un gallo y todo Creo al principio Bueno, ese es el miedo escénico No, no Vamos a pasar momentos divertidos Ya verás Ajá, pero todavía está la mesita esa En la que tú pegabas los chicles, Meli Eh, la acabamos de cambiar Yo creo que ya no aguanto un chicle más Meli se tenía una mesita en el estudio así Y dos minutos antes de ir al aire O dos segundos antes Se acabó el chicle y lo pegaba Lo peor es que alguna vez Algún entrevistado Tocó por debajo de la mesa Y dijo ¡Oh! Estamos buscando patrocinantes De gomas de máscara Aquí tienen la mejor imagen Que podrán encontrar en la historia Una goma de máscara Fuxia Ay, qué bueno, qué bueno Un besito El mejor día Tú, tú, tú La mejor Ahora El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Que podrán encontrar en la historia No solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!